Bajo la cañada Y la luna blanca sobre la barranca parece toser No me grita linda, no me hagas sufrir Que te entre cuidado y hacerte feliz Donde mi bolita, que no quiera a Dios Que las canes brindas, donde paso yo Ya está de amarillo todo el sardinillo del solar de Juan Murió de repente y ahí dice la gente que yo lo maté Que murió de sedos por aquel pañuelo que te duele Pero eso no es cierto porque en este muerto planejé con él No me grita linda, no me hagas sufrir Que te entre cuidado y hacerte feliz Como de mi bolina, que no quiera a Dios Que las canes brindas, donde paso yo Ya mi esposa verán notas como tirar de tal como un caña Me reclaman tres pocos, son siete lenguas pa' venir de amar Si me voy de farra, la aurora me agarra, me rota el sol Y subo a la cima con mi mano linda, que no quiera a Dios No me grita linda, no me hagas sufrir Que te entre cuidado y hacerte feliz Como de mi bolina, que no quiera a Dios Que las canes brindas, donde paso yo No me grita linda, que no quiera a Dios